Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué pasó, Tawna? ¿Me querías venir a golpear? Pues yo nada más venía a dejarte por ahí un regalito. ¿Usted, Tawna, me viene a molestar? ¿Cree que puede venir a molestar? Así no son las cosas, hermano. Así no son las cosas, hermano. Perfecto. ¡Oh! 240 gumpas. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Que vamos a acabar esto, pero en menos de un minuto. Va a ser literalmente la partida más rápida de todo Crash Team Rumble, gente. Nuevamente estamos acá, gente. Una partida más. Estamos en el mapa de la playa. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver qué tal nos va esta vez en esta partida. Así que, bueno, vamos a hacer lo mejor posible para poder tener nuestras tres victorias aseguradas. Ya saben que por video hacemos tres partidas y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a agarrar aquí esta reliquia. Depositamos. Cuidado aquí. GG. Perfecto. Ahí está, ahí está. Hay 163 gumpitas. Vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante bien, gente. Vamos por lo menos con puntos doblados. No pasa nada, no pasa nada. Tenemos ocho reliquias. Perfecto, perfecto, perfecto. El equipo lo está haciendo de maravilla, gente. Madre de Dios. Madre mía. ¿Qué me estás contando? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué pasó, Tauna? ¿Me querías venir a golpear? Pues yo nada más venía a dejarte por ahí un regalito. Bien, bien, bien. Tenemos el 40%. Tenemos el 40%. Eso me agrada. Eso me gusta. Ahí está. Venimos por aquí. 97 gumpitas más. Vamos reñidos, gente. Vamos hasta eso. No vamos muy separados de... ...de puntos. Así que no me voy a confiar. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vamos, perfecto. Con esto me basta. Con esto me basta. Venimos a depositar. Que suban los puntos. Que sigan subiendo esos puntitos. Solamente dos reliquias y son las que yo tengo. Son justamente las que yo tengo. Uy, no puede ser. A ver, activamos aquí esto. Ahí está, ahí está, ahí está. 118, 118. No pasa nada, gente. Correcto. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos bien hasta eso. Aunque no estemos dando una buena pelea. Se están dando bien las cosas, gente. Se están dando bien las cosas y eso me agrada. Ahí está. 59 gumpas. Las depositamos. Ya estamos, ya estamos. Recolectamos las de acá atrás. Y creo que con eso estaríamos... Ya está. Buena. Primer victoria, gente. Tenemos la primer victoria del video. Venga, gente. Segunda partida del día de hoy. Estamos en el mismo mapa. Así que creo que eso puede ser una ventaja. Porque ya nos estamos acostumbrando un poco más en este mapa. Así que venga. No me afecta. No me molesta. En lo más mínimo. Vamos por estas gumpitas de acá atrás. Y vamos así despacio, gente. Vamos lentos, pero seguros. Que es lo importante. Depositar los puntos. Seguramente lo haremos de la mejor manera. What the fuck. A ver, a ver, a ver. Aquí vamos perfecto. 120 puntos. Ahí está. Nos dejamos. Correcto. Ahí está. Eso es lo que necesitamos, gente. Tranquilidad. Serenidad. Hacer nuestra chamba. Hacer nuestro trabajo. Haciendo eso. Cada quien. Créanme que vamos a llegar a jugar hasta en Saturno. Nos van a decir. Kilo, vente a jugar en Saturno, por favor. Ok. 100 gumpas. 141. Tenemos el 40%. 643 puntos. Más los míos van 741. Excelente. Vamos a dejar por acá un gasmoxiano. Ahí estamos. Ahí estamos, mis cracks. Perfecto. Necesitamos más gumpas. Las agarramos de este lado. Excelente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uh. Vamos bien, eh. Damos, pero bastante bien. Tenemos 10 reliquias. 11 reliquias. Correcto. Las dejamos aquí. Ya está. Ya está. Estamos haciendo bien nuestra chamba, gente. Vamos a ir por estas gumpas de acá atrás. Correcto, correcto, correcto. Vamos bien, eh. Vamos bien. Estamos, literalmente, estamos arrasando con el otro equipo. Usted, ta, me viene a molestar. ¿Cree que puede venir a molestar? Así no son las cosas, hermano. Así no son las cosas, hermano. Perfecto. Uh. Venga, venga, venga. 1400. Tenemos la victoria en la bolsa. Tenemos la victoria en la bolsa, pero no podemos confiarnos. No podemos confiarnos, gente. Depositamos aquí. Ya está. 1500. Se viene victoria. Se viene la segunda victoria, puede ser. Esa no me la creo, eh. Esa no me la creo. O sea, tantas veces pedí gan... ¡Ay, ay, ay! Que me caigo, que me caigo, que me caigo por andar de payaso, por andar de payaso. Estamos a punto de ganar, amigos. Estamos a punto de ganar 50 gumpitas más y me dejo de llamar Kilo Crack. Ok. Vamos a darle la victoria a nuestro equipo. Así se hace. Así se hace, chavales. Y terminamos como estrellas de la partida. Vean nada más. ¡Qué locura! Venga, gente. Última partida de hoy. Y tenemos que cerrar con broche de oro. Tenemos que cerrar con una victoria extra. Tres victorias consecutivas. Y eso no me lo va a creer ni mi mamá cuando se lo cuente. Mi mamá me va a decir, no me importa, hijo. Pero yo voy a estar contento, ¿sabes? Entonces, bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer lo mejor posible aquí. ¿Dónde está nuestro banco? Está de este lado. ¿Qué haces? ¿Qué haces, cerdo? ¿Qué haces, cerdo? Ahí está. Ahí te encargo el changarro, mi hermano. Yo tengo un trabajo por hacer. Voy a ir a depositar esto por aquí. Así me gusta, hijo. Así me gusta este equipo. Este equipo me cae de madre que sí sabe lo que hace, gente. No como los otros que no sabían ni siquiera cuál era su nombre. Así, literal. No sabían ni qué estaban haciendo. Ni por qué habían descargado ese juego. Tenemos el guardián. Guardián gasmuxiano. Ahorita les vamos a ir a dejar un regalito a nuestros amigos vecinos. A nuestros amigos equipo contrario. Vamos por acá. Bueno, ya que estamos aquí. Les dejo un regalito, chicos. Espero que lo disfruten. Que les guste. Y ahorita vuelvo a dejarles otro más cómodo. ¿Qué no? 240 gumpas. Madre de Dios. Madre de Dios. Que vamos a acabar esto, pero en menos de un minuto. Va a ser literalmente la partida más rápida de todo Crash Team Rumble, gente. Ahí estamos, gente. Ahí estamos. Por aquí agarramos esto. Bien, 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 bien. Ahí está. Tenemos más gumpitas por acá. Vamos a depositarlas. Pero ya 1500. Ya tenemos 1500. No sé en cuánto tiempo lleva esta partida. Dos minutos, tal vez. Se me pasó, pero súper rápido. Estamos a punto de ganar, gente. A punto de ganar. Vamos a activar esto. Nada más porque ya estamos aquí. Ok, ok. Me dijeron a mis amigos de acá al lado que les había gustado el regalito que les había traído hace rato. Así que ahí les va otro. Nada más porque somos complacientes. Deposita y gana. Ok. Le voy a dar la victoria a mi equipo. Y nos fuimos con tres victorias consecutivas, gente. Tres victorias consecutivas y estrella de la partida nuevamente. Este video no pudo acabar mejor, gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!